Hola amigos y amigas, le habla su amiga Marta Juli Bañez. Hoy es 17 de diciembre de 2008. Estas son sus informaciones para el día de hoy. En el día de hoy, miembros del Sindicato de Trabajadores de Restaurantes y Refresquería, SUTRAP, realizaron conferencias de prensa para anunciar el llamado inminente a huelga a partir del jueves 18 de diciembre a las 6 de la mañana. Los trabajadores aglutinados en el Sindicato Unión de Trabajadores de Restaurantes, Refresquería y Afines de Panamá, llamado por su sigla SUTRAP, comunican a todos los empleados de la Caja de Seguro Social, que para el día de mañana 18 de diciembre de 2008, se inicia una huelga laboral de carácter indefinida. Esta huelga empieza desde las 6 de la mañana y tiene como objetivo exigirle a la empresa cafetería metropolitana el cumplimiento de disposiciones de código de trabajo y de nuestra convención colectiva. No es posible, por ejemplo, que los trabajadores de un restaurante tengan que meter un pliego de peticiones para exigir que haya ollas y pailas para hacer la comida al público. No puede ser que los trabajadores estén en este caso exigiendo que haya cucharas, que hayan implementos de trabajo para poder realizar su trabajo. Esto solamente se ve en este restaurante. Pero además de esto, hay un punto que el sindicato quiere denunciar y es el tema de los sindicatos amarillos. Porque este sindicato ha sido víctima de la persecución por parte del Ministerio de Trabajo en torno al tema de los sindicatos amarillos. Ella quiso afiliar unas empresas que estaban en Amador y al final de cuentas hubo toda una confabulación en el Ministerio para que el sindicato no afiliara a los trabajadores. El último es el caso de los frais de él. Intentó afiliarlo y en los cinco días que tenía la empresa para contestar el pliego de peticiones apareció un sindicato amarillo. Y inmediatamente llevaron a la concurrencia y favorecieron al sindicato amarillo. Y esta es una política permanente contra el sindicato que dirige la compañera, que es un sindicato de la CONUCI porque es lo que hemos venido denunciando, una permanente persecución contra la CONUCI y los sindicatos afiliados. El Secretario de Defensa de CONUCI, Francisco Paz, nos informa de los últimos acontecimientos sobre el caso de los trabajadores del Hospital San Miguel Arcángel, agremiado al citraísma. Veamos. En el día de hoy queremos comunicarle a la población general de San Miguelito la situación en que se encuentra el pliego de violaciones a la ley y al convenio colectivo del Hospital San Miguel Arcángel. En el día de hoy lamentablemente se ha vencido el término con resultados negativos toda vez que la única respuesta que se ha recibido por parte del patronato y la administración de este hospital es negar las violaciones que se están dando. Por esta razón el sindicato de trabajadores del Hospital San Miguel Arcángel se estará cogiendo a partir del día 24 a las 6 de la mañana de no haber respuesta a este conflicto a una huelga indefinida de trabajo. Por tercer día consecutivo los jubilados han salido a la calle para continuar su exigencia de un aumento de 25 dólares de salario cerrando un paño de la vía transísmica. La Asociación de Maestros Independientes Auténticos, AMIA, realizó una rueda de prensa para denunciar las imposiciones del Ministerio de Educación en cuanto al tema del calendario escolar. Veamos las declaraciones que nos diera su secretario general, Mario Almanza. Bueno, con relación al calendario escolar, nosotros hemos manifestado claramente al Ministerio de Educación que le solicitamos se retire el decreto, lo deroguen, lo den sin efecto para el 2009 o que se estable una comisión que tenga que ver con los padres de familia, los educadores y los directores, inclusive hasta los supervisores, que son los que van a implementar el nuevo calendario escolar, ya que este calendario no fue consultado con ninguno de los que tienen que ver directamente con la educación, es uno de los puntos, otro que es una medida inconsulta, es una medida que realmente no va a resolver el problema educativo en Panamá, tampoco se ha manifestado cuáles son los objetivos claros que este cambio así tan repentino le va a dar la educación hacia el futuro. Este 17 de diciembre se recordó otro año de la muerte del libertador Simón Bolívar, donde la embajada de Venezuela en Panamá y la sociedad bolivariana realizaron un acto en la plaza Bolívar de la ciudad capital. Amigos de Panamá, amigos de Venezuela, venezolanos todos, residentes en esta República hermana, 1783, 1830, un joven militar y político con apenas 47 años de su corta vida, logró hacer mucho, bastante diría yo, en el esfuerzo por la integración de los países que conforman la América Latina. Los presentes hoy acá, en esta plaza que simboliza el esfuerzo y el recuerdo perenne del hombre más grande e insigne de la América Latina, libertador de varias naciones sudamericanas, Bolívar, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela. Más que un sentimiento de solidaridad y de hermandad como latinoamericano, nos une un sentimiento histórico. Por eso celebro la constante iniciativa de esta sociedad bolivariana desde su creación en tantos años acá en Panamá en hacer este esfuerzo por abonar el camino a la integración latinoamericana. Estas fueron sus informaciones del día de hoy. Se despide su amiga Marta Julia Báñez. No sin antes recordarle, este sábado 20 de diciembre, a las 12, medio día, en la antigua embajada gringa, un piqueteo, cumpliendo 19 años de la invasión. Y recuerde, Frena Eso Noticias, tu medio alternativo. Hasta pronto. No sin antes recordarle, este sábado 20 años de la invasión. Y recuerde, Frena